Chicos, siempre he tenido la curiosidad de ver mis primeros videos y buscar a las personas que me eliminaron hace muchísimo tiempo en Free Fire. Este es un video que me ha llamado muchísimo la atención y yo también quiero saber quiénes fueron esas personas que me mataron alguna vez a mis inicios de subir los videos. Y eso por una parte es bueno. No sé. Y por una parte me estoy dando cuenta que es bueno tener esos videos guardados. Porque así vamos a poder descubrir quiénes fueron estas personas. Y pues como yo lo subí a mi canal, vamos a revisar mis primeros videos y comentar un poquito más sobre este tema por encima. ¡Qué buena noticia! Pero antes quiero que todos dejen su like y que se suscriban al canal ahorita mismo. Si quieren que en el siguiente video les envíe la solicitud a estas personas para jugar una partida con ellos. He empezado, Woody. Wow, creo que me pasé un poquito con esta propuesta, ¿eh? Pero dejen su like y empecemos con el video de una vez. Déjate un like que yo lo vea. Vale, chicos. Ya me encuentro en mi canal de YouTube. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en videos. Pero ojo, ¿qué veo ahí? ¿Él cree que está dando un besito, loco? Bueno, no nos desviemos del tema. Y voy a poner en videos. Y luego lo voy a poner más antiguos. Ojo, porque aquí están mis videos más antiguos. Y de aquí vamos a sacar los IDs que me mataron a mis inicios de Free Fire. Se va a poner interesante. ¡Perfecto! Mi primer video estoy viendo que fue hace 7 años. Y entro en el canal. Que básicamente dura 21 segundos. Y es una letra que aparece que yo la hice ahí. Eh, inventándome mi propia intro. Y luego tenemos juego clasificatoria. Y pasa esto Free Fire. Hace 5 años. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vamos a poner este video, chicos. Y aquí voy a buscar la persona que me derribó. Para ver si todavía siguen jugando al Free Fire. Puede que hasta sean influencers, bro. Y estén rodeados de mí. Y yo estoy rodeado de esa persona y no me he dado cuenta. No, chicos. Tengo que saber quiénes son. ¡Chinquen todas su m***! A ver, básicamente aquí yo me había quedado sin internet. Como ven en la parte... Al lado del mapa me aparece el 999. Me había quedado sin internet, chicos. ¡Ojo! Pero aquí nadie me mata seguramente porque... Porque pues nadie tenía internet, chicos. Sí, es cierto. No, loco. ¡Qué buenos tiempos! Así, así... Esto pasaba cuando nos quedábamos sin internet. Antes de los personajes que se ponían... Se quedaban corriendo y todo. Y no se podía hacer nada, chicos. A la bestia, loco. Y yo ni siquiera tenía al criminal verde en este tiempo, ¿eh? Yo nada más tenía ahí un personaje de chica. No sé por qué me lo había puesto. Y con ropa... Ropa insana, ¿eh? Ojito con esa combinación que le tenía. ¡Es horrible! Y por acá está mi escuadra, loco. Creo que con nadie de ellos juego. Pero bueno, cosas que pasan en Free Fire. Miren, miren, miren esto. Miren esto que encontré. Miren esto que encontré, chicos. Un dato perturbador. Miren esta parte del video. Hay un hip hop en mi video. Hay un hip hop en mi video, veterano. Miren la camiseta que tiene. ¿Qué? No, bro. Qué buenos tiempos, mis cracks. ¡Es hermosa! Bueno, pero si adelantamos un poquito el mismo video, chicos. Acá sí me matan y voy a poder sacar el ID, ¿vale? Vale, por aquí estoy agarrando las armas. Vamos a buscar la primera persona. Aquí se supone que no me quería agarrar las armas. Porque el internet lo tenía muy lento. Entonces, como que no me quería agarrar las armas, mis cracks. Luego me doy cuenta que se me fue el internet y me pongo a correr un poquito. Hasta que de repente me llega el internet y yo intento agarrar unas armas, chicos. Miren, aquí estoy. Me llegó el internet. Me llegó el internet. No sabía qué pasaba. Y esa persona me está disparando. Ya me tienen. Y me llegó otro. Me llegó otro. ¡No! Me llegó otro. Aquí está, chicos. Aquí podemos ver el ID tranquilamente. En la parte derecha aparece. Y también si le doy click para reproducir el video. Aquí también aparece, ¿eh? Esta es la persona que me mató en mi primer video. Le metemos una bala en la cabeza y así de simple. Hace cinco años, chicos. ¿Será que esta persona sigue jugando? Bueno, vamos a averiguarlo. Perfecto, mis cracks. Ya me encuentro en mi Free Fire. Y voy a venir por aquí. Voy a venir en Ayadir. Le doy aquí. Pego el ID. Le doy en buscar. ¿Cómo que no existe? ¿Qué? ¿Por qué no existe? Hasta yo quiero saber, pero no sé. ¿Qué pasa? No pensé que este fuera el inicio de la búsqueda, ¿eh? ¿Será que esta persona borró su cuenta? No lo creo. ¿Por qué lo haría? ¿Qué pasaría, hermanos? Vale, chicos. En vista de que el otro ID parece que no funcionaba porque la cuenta creo que fue eliminada definitivamente. Vamos con la segunda persona que me mató en mis inicios de Free Fire. Perfecto. Vamos por aquí, loco. A ver, se me pausó el video. A ver, ahí está. Vale, yo estoy por aquí. Ya tenía el criminal verde, ¿eh? Recalquemos eso. Aquí ya tenía mi personaje criminal verde. Crec que vaya a su favorito. A ver, al parecer es una persona arriba. Vamos a ver qué hace. Ojo. Vale, ahí se estaban escondidos en el sillón. En ese sillón de la esquina. Vale, ahí lo tenemos, ¿eh? Ojo con esta técnica que le hacemos. A ver. Dale, Krik. Derríbalo, Krik. Derríbalo, Krik. No, chicos. Me eliminó, loco. Esta técnica no funcionó para nada, ¿eh? No funcionó para nada. Vale, aquí me bajan puntos y se logra ver un poquito la idea. Atentos. A ver, le voy a intentar poner el pause justo en la parte donde... Aquí. Uy, aquí tenemos el idea, chicos. A ver, esperemos que esta idea no falle como la anterior porque me voy a poner loco, ¿eh? Perfecto, mis cracks. Ya he copiado la idea y lo voy a poner... Lo voy a pegar aquí. A ver qué sale. Ojo. Vale, este idea sí funcionó. Carlos se llama. Y en el video también se llama Carlos, loco. En el video también se llama Carlos. A ver. Aquí está. En el video también se llama Carlos. No se alcanza a ver lo otro, pero se llama Carlos, chicos. A ver, y acá lo tenemos. Carlos, el mismo nombre. Es imposible. No, loco. Uy, guau. Miren esa ropa que tiene, mi bro. A ver, voy a poner la cámara de este lado. Ahí está, loco. Uy, se ve que abandonó el juego. Uy, loco. En los pases. Ya un poco veteranos. Este era el pase de Hockey. Este era el pase de Medalla Calavera. A ver, este es el pase que regalaron. ¿Cuál es? Este creo que es, ¿no? Ah, no, no. El de aquí. Este fue el pase creo que regalaron. El único pase que Garena creo que fue que regaló. Y por acá tenemos los un poquito, ya un poquito más actuales. Pero, en teoría, aquí no existían los pases Buya todavía. Mira, acá está el primer pase Buya. Y, pues, ahí está, chicos. 500 likes. Le voy a dar su like. ¿Quién diría que este compa me reventó en un video de mis inicios? Uy, miren el dato que me acabo de comer ahorita, chicos. Este men jugaba muchísimo. Partidas en solo. Tiene 1240. Victorias 20. Eliminaciones 1198. Wow, en dúo jugaba también 273. Y en escuadra más. Oh, los bestias. También tenía su escuadra fija, creo. 1540 partidas jugadas más que en solo. Wow, 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 wow. Es que antes sí se jugaba bastante en escuadra, ¿eh? Perfecto, mis cracks. Aquí tenemos mi siguiente Muerte. Así que veámosla. Vale, aquí voy normal. Cuando de repente... Dale Krik, dale Krik, dale Krik. Uy, ojo con los movimientos del Krik, ¿eh? Ojo con los movimientos del Krik. Ya me dejó muy tocado, loco. Yo corriendo, yo corriendo. Ponemos ahí la pared. Esto ya no es divertido, es triste. Vale, aquí se viene lo bueno. Atentos. Vamos, vamos. Vamos. Me quedó una bala. No. Aquí tenemos su perfil de los 10 se llama. Uy, con esa muerte, chicos. Aquí ni siquiera yo. Aquí estos videos no... Todavía no hablaba los videos, chicos. Eran nada más con música y así. Pero bueno, aquí viene lo importante. Voy a retrocederle un poquito para sacarle el ID, ¿vale? A ver, vamos a retrocederle un poquito. Aquí. Ahí le puse pause. Perfecto, por aquí tenemos el ID. Ya te tengo. Ahora sí, lo voy a copiar y lo vamos a buscar. Medio segundo después. Perfecto, lo pego. Y Bimamum, dejo 10 se llama. Uy, dejo 10 y hace 9 días. Ojo. Va a haber problemas por aquí. Hace 9 días fue su última conexión, chicos. Al parecer sí se conecta. A ver, a ver. Vamos a visitarlo. Uy, nivel 52. Ojo que este es veterano, ¿eh? Ojo que este es veterano. Uy, está en hora 1. Significa que sí sigue jugando. Y también ha subido 3 estrellas. En duelo de escuadra, chicos. Ojo con este loco. Le voy a enviar la solicitud, ¿eh? A ver, para ver si en el siguiente video lo invito a jugar y me ponga a charlar con él, loco. Y le pregunto por qué me mató en el 2018, 19 creo que era. No recuerdo mucho. A ver, voy a ver rápidamente. A ver su trayectoria. Ojo. Ahí estás. Trayectoria VR. Uy, este tiene menos partidas que el otro. El otro tenía mil partidas, ¿eh? ¿Se recuerdan? No, chicos. El otro era muy activo en Free Fire, mis cracks. Era de los que no... Eran de los que se quedaban toda la noche jugando. Pero el de aquí no. El de aquí está normalito. 137 partidas. 384. Y 846. De la 846 en escuadra, tiene 100 bullas. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Vale, chicos. Ahora vamos a ver el siguiente idea. Ojo con este combate. Quiero que lo vean. Vale, aquí yo llego. De repente, empieza la batalla. Ahí le doy saltando. Pongo la pared, pero la puse mal. Porque igual traspasó. A ver. Ojo con ese movimiento, Craig. Ojo. Ojo, salto y dispara, ¿eh? Miren el movimiento que me hacía antes. Es que aquí no existía tanto la técnica, loco. Yo era uno de los mejores, me recuerdo. De los mejores de mi casa, pero... A ver. Atentos aquí. Estoy en combate con el de enfrente. Le estoy pegando todo amarillo. Aquí no importaba pegar rojo. Vale. Todo amarillo. Y cuando lo derribo, me derribo el de al lado. Me derribo el de al lado. Atentos. Vale. Ahí lo tenemos. Me derribó. ¿Mis compañeros todavía siguen vivos? Vale. Se va a ir. Y lo mataron. Lo derribaron a ese loco. Aquí en teoría no perdimos la partida. Pero tengo el ID del compa que me mató, que fue seco, seco-423. Así que vamos a buscarlo, que con el nombre también aparece. Y luego de escribir el nombre seco-423, ahí lo tenemos. Nivel 39 y no se ha conectado en 30 días. Por lo tanto, no lo voy a agregar. Y miren el outfit que tiene esta persona. Miren los pases, chicos. Es muy veterano. El pase de medalla hockey y el medalla calavera. Ahí dejó el juego. ¿Qué pasaría con este soldado caído que dejó de jugar? Vamos a ver cuántas partidas tenía nada más. Tenía 200, tenía 100 en dúo y tenía 138 en escuadra. Bastante bueno. Creo que en ese tiempo no existía duelo de escuadras. Cierto. Entonces, no tiene ni una tampoco. Pero ahí lo tenemos, chicos. Seco-423. Descansa en paz, mi crack. Así que, chicos, dejen su like y en el próximo video buscaré a los hackers que me mataron en mis inicios de Free Fire. Gracias. 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 Gracias.